Encontré a nuestro hijo. Ender me llevará mañana a verlo. Síguenos. Oye, tu pelota casi tira el café. Síguenos. Seré muy alto y podré jugar. Cariño, siéntate o te lastimarás. No, siempre juego así y nunca me he lastimado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te golpeaste? ¿Estás bien? Se golpeó en la cabeza. No. Solo fue un golpe. No llores, cariño. Déjenme. Quiero que me lleven con mi padre. Lo extraño. Quiero irme. Está bien, cariño. Te lavaremos la cara. Los niños son así. ¿En qué estábamos? El doctor no me contesta. Parece que desapareció. Y no habló sobre los resultados. Se asustó cuando mi padre murió. Eso aumenta la sospecha de que Musafer no sea el padre de Ender. No sé qué voy a hacer ni por dónde comenzar. Mañana se leerá el testamento de mi padre. ¿Y si me opongo? ¿Podría lograr algo, Selví? Ender tendrá que hacerse la prueba de ADN por orden del tribunal. Pero eso no cambia en la distribución de la fortuna. Daría igual si Musafer adoptara a Ender o no lo hiciera. Porque él ha sido su tutor durante toda su vida. Le dio su nombre. Es decir, por desgracia, es uno de los herederos igual que tú. Nadie puede cambiar eso. Solo alguien podría haberlo hecho. Pero lamentablemente murió. No me importa el dinero, Selví. Pienso que tal vez ellos asesinaron a mi padre. Solo quiero justicia. Asuman y Ender ahora tendrán que pagar por todo el daño que hicieron. Todo el dinero. Este tema es lo que se ha gemachtes. ¿Debería en la dedicación? Sí. No me importa.